No fuera más que algo, me he dado el reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente, venido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres así, en mi casa materna, bien pudiera ser. A veces terminada de apuntar unas dos, de liberarse, pero le sube a los ojos una onda amargura, y en la sombra lloró. Y en la sombra lloró, y todo eso mordido, de vestido y mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado. Pienso que sin quererlo, no he libertado yo, no he libertado yo. A veces terminada de apuntar unas dos, de liberarse. Pero le sube a los ojos una onda amargura, y en la sombra lloró. Y en la sombra lloró, y todo eso mordido, de vestido y mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado. Y en la sombra lloró, y todo eso que se hallaba en su alma encerrado. Y en la sombra lloró, y todo eso que se hallaba en su alma encerrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!